... Vamos a pasear por el mundo como siempre los domingos de noche aquí en la hora de los deportes, goles uruguayos entre semana y fin de semana. Santiago Silva para Vélez Sárfil. Vélez le ganó 2 a 1 a Tigre por el campeonato argentino y ahí lo tienen al tanque, sigue haciendo goles. ¡Qué manía, eh! ¡Qué manía, Santiago! Ahí está la jugada, observen control y remate cruzado abajo. Santiago Silva, uno más para el equipo Vélez Sán en la República Argentina. 2 a 1, ganó Eles. Atención, Diego Forlán. Su equipo perdió con el Ari Salónica, 3 a 2, pero de todas maneras, el palo, Diego, control de zurda y remate. Atlético de Madrid, repito, perdió 3 a 2 con el Ari Salónica entre semana. Vemos la jugada nuevamente, el disparo, el palo, llega Diego. Con fortuna le queda para la zurda, primero control, después remate. Edinson Cavani, cómo está el salteño, por Dios, cómo está el salteño. Acá está el envío, tremendo gol de Edinson Cavani, que empató con el Napoli 3 a 3 frente al Utrecht. Observen qué disparo fenomenal. Sin ángulo, pero con una perfección en la colocación del remate impresionante. Aquí está. Se entreverá el zaguero, mamita querida, con zagueros a 6. Edinson, ¿qué querés que te diga? Ahí está el segundo de nuestro compatriota, se lamenta el zaguero. El pase en profundidad, quiere controlar y se le escapa entre las piernas al zaguero y le queda servidita para el gol. Una vez más, insólita jugada, pero el fútbol tiene estas cosas también caprichosas. Segundo de Edinson y ahora vamos por el tercero que ahí va de penal. Remate cruzado al palo derecho del arquero. Primero, tres goles de Cavani para el Napoli, que empató entre semana 3 a 3 por Copa Europea. Pablo Granoche, atención, el Kievo Verona al Novara. Entre semana, Pablo Granoche hizo dos. Ahí lo tienen a Pablito. Otro que se fue a Italia. Primero en la B, ahora en la A. Señoras, señores, gran noche. Para el Kievo Verona el primero. Primero, ahí lo tienen. Nuevamente, el segundo gol de Granoche para el Kievo, que derrotó al Novara en el fútbol de Italia. Una vez más la repetición, el toque sutil, ganándole a los zagueros. Ahora estamos en el fin de semana y quién anotó nuevamente. Sí, señor, Pablo Granoche. Kievo Verona, dos, Roma. Dos. Ahí lo tienen definiendo a nuestro compatriota. La fuerza de goles y ha hecho un lugar en el fútbol de Italia. Grítelo nomás, tranquilo, Pablo, que lo alentamos todos. Nuevamente la jugada y otra vez, mucho más que con violencia, con sutileza. Miguel Britos. Boloña le ganó 2 a 0 al Chesena. La jugada por derecha, el centro que llega, que llega, que llega, que llega. Y el cabezazo también, gran anticipo. En Paloma, a cobrar, Miguel Britos, marcando para el Boloña. Nos vamos ahora a la segunda de Francia. Dijon 3, 2. Sí, señor, lo pronuncie bien. Sebastián Rivas. Ahí lo tienen, mire. La descarga por derecha. Varios que atropellan. La defensa que vuelve. El envío y el arquero que lo deja ahí. Y Sebastián, que conecta de izquierda y marca para el Dijon, que le ganó 3 a 2 al Tours. En el fútbol de Francia. Mucha nieve, observen atrás del arco. Cómo está Europa. Frío de verdad. Disfruten el calor acá, uruguayo. Ahí está, gritándolo. Un estilo muy particular. A los Rivas, gritándolo, Sebastián. Sí, señor. Y ahora, Pablito Lima. Qué golazo, Pablo. Ahí está, el Irak y Salónica, 1. Ergotelis, 1. Pablito. Sí, golazo al ángulo. Impresionante definición. Vení a gritármelo a mí. Vení acá, vení acá, vení acá. Ahí está, bien cerquita la cámara. Pablo Lima. Tremendo gol en el fútbol de Grecia. Ahora, Brian Rodríguez. Señor juez, señor juez. Se tira la cabeza. Se tiró Brian. Y el mismo conectó. Brian Rodríguez en el fútbol de Perú. La San Martín, 1. Alianza Lima, 1. Qué chambullida, Pablo. Qué chambullida, Brian, ¿eh? Ahí está la definición en el penal. Seguimos. Marcó Diego Lugano. En el fútbol de Turquía. El envío cruzado. Conecta penitas de cabeza en el primer palo. Fenerbahce, 2. Calabuz por 1. Y para cerrar, hace un ratito nada más, Vélez Arfil. Marcó por intermedio Santiago Silva en el fútbol de Argentina. Va a venir el centro. Viene el centro. Entra el tanque. Sí, señor. Derechazo tremendo. Y gol de Vélez Arfil. Qué faena, tanque. Qué barbaridad, Santiago. Ahí está. Se tiró hacia adelante. Empalmó de derecha de volea. Fenomenal culminación de nuestro compatriota. Una vez más la jugada detrás del arco. El centro pasado. El defensa que no. Y el tanque que sí. Ahí está, señores. Vélez Arfil. Le estaba ganando a Dodoy. Cruce Mendoza 1 a 0. Pero atención que hay más, ¿eh? Este es el festejo. Y va a haber otro gol del tanque en este partido. ¿A quién le saca la foto? Si te la tienen que sacar a vos, tanque. Y ahora vemos el segundo del tanque en este mismo partido. Pelota en el área. Le ganó al defensa. Engachó. Tocó, tocó, tocó. Y entró, y entró, y entró. Gol de Vélez. Otra vez el tanque, señores. Tremendo goleador en el fútbol argentino. Cuando hay que poner potencia, la pone. Y cuando hay que poner técnica, la pone también. Y muchas veces las dos cosas. 4 a 0 finalmente. Vélez le ganó a Gol de Cruz.